¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí que el escándalo! No, no, la verdad es que Carlos Nava me cae muy mal, es una persona de lo más áspera y la verdad lo aguantamos, lo aguantamos. Y digo amos porque también, pues hay otras personas que también, no, no se crean, no se crean, el tremendo tapa, el buen Carlos Nava. No hombre, claro que no, es que de pronto yo tengo algunas actividades, he estado fuera de la ciudad con algunas actividades extracancha y pues la verdad, Carlos Nava anda como libélula alrededor del mundo del deporte, allá de pronto anda allá en Manila porque va a pelear quién sabe quién contra quién sabe quién y bueno, vaya usted a saber dónde anda el tapa. Esa costumbre de tener que pagar la renta cada mes me trae este frito. No, con el gusto de saludarte Víctor, nos vimos ayer en el partido de los Mavericks que ganaron por fin un juego, un juego de la serie final de la conferencia oeste. Víctor estuvo ahí también, te extrañamos Ámbar como siempre, pero bueno, alguien gana en playoff, ¿no? No, y querían regalar el juego también ahí al final, luego de ir arriba por 29 de pronto, la banca de Golden State. Y bueno, también mandamos saludos al tremendo Luis Fernando Pérez. Sí, 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 saludos, pero bien feliz de tenerlos a ambos de regreso aquí, ya pronto veremos cuándo regresa Luis, pero por lo menos lo tenemos aquí, Víctor, la semana pasada tuvimos la oportunidad de empezar a recibir llamadas al programa. Sí, me estaba platicando Chris, nuestro productor. Sí, y vamos a tratar de hacerlo nuevamente el día de hoy, responder preguntas, ya sea a través del vivo en Facebook o en Twitter, y también nos pueden llamar al número telefónico, aquí se los paso, es 888-855-2297, 888-855-2297. Que si es fuera de los Estados Unidos, no, en general, donde estén fuera de los Estados Unidos, porque este programa se ve a nivel mundial, internacional y lugares circunvecinos, más uno, más uno y todo el número que dijo Ámbar. Sí, agregarle una empresa. Entonces, 888, a ver, nada más para ver si me acuerdo, me acuerdo, 888-855-2297. ¡Wow! 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 ¡Qué barba! Y me llamo Víctor James Villalba, eso sí, ya. Ahí está. ¿James? Muy bien. James, sí, soy James. No lo sabía, después de 20 años o más. ¿Cuál es tu segundo número? Alejandro. Alejandro. Carlos Alejandro Nava o Iquión, para servirles a ustedes. ¿Y ustedes ve Ámbar García, titularesfamoscabos.com? Libertad. Libertad. ¿De verdad? El nombre de mi mamá es Libertad, entonces mi segundo nombre es Libertad. ¡Ay, qué padre! Ámbar Libertad. Por eso soy bien libre. García, ¿y tu segundo apellido cuál es? ¿Cuál sería tu segundo apellido? De Camps. ¿Cuál es el apellido de tu mamá? De Camps. De Camps. Ah, bien. Suena así como de realeza, ¿no? Sí, sí, acá de... Mira, del dedo meñique hacia arriba, con el T. No, no, fresón, 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 bien, bien hecho. El título Oikión. 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 Ese es el apellido de mi madre, que se llama María del Socorro Oikión. ¡Wow! ¿Y dónde es el apellido Oikión? Mi abuelo era griego, que en paz descanse. Ah, ok. Dije griego y no briago, que son dos cosas diferentes. Pero quizá era... No, ahí la dejamos. Bueno, ya iniciaron los OTAs esta semana. Hoy es el primer día abierto a los medios de comunicación, abierto a... De que podemos entrar y ver la práctica del día de hoy. Básicamente OTAs, cuando ya los novatos se unen junto con los veteranos y vemos al equipo completo dentro del campo de entrenamiento para ver cómo se ven. Recordándole nuevamente a ustedes, los que quizás no saben muy bien, pero esos son entrenamientos ligeros, livianos, nada de que... No va a haber tacleo, no va a haber golpes de casco a canto. No hay contacto, sí. Sí, hay algunos empujones cuando algún veterano dice... Pero suave, suave, suave. Guarde su distancia porque hasta entre perros hay razas, ¿no? Ahí es cuando empiezan los empujones, apretujones y miradas feas. Sí, pero eso es parte del show, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, en este tipo de entrenamientos, yo en lo personal, y algo que me gusta es ver cómo encajan los novatos, cómo se ven. Es algo más de que, ok, first look, primer vistazo, cómo se ven junto a los veteranos. Cuando tuvieron el mini campamento de novatos, obviamente de ahí uno no saca mucha información más allá de, ok, por ejemplo, Tyler Smith jugó en la posición de guardia, estuvo ahí entrenando y cosas así, lo único que a mí en lo personal resaltó en ese entrenamiento en el mini campamento de novatos fue el tamaño de todos estos jugadores jóvenes. O sea, vinieron, y esto se lo estuve comentando a Carlos la semana pasada, que sabemos cómo se ve un jugador saliendo del fútbol americano colegial y entrando a la NFL, y la diferencia, el cambio que dan a su segundo año dentro de la NFL. Pero ya empezando, al llegar ellos, o sea, y algo que se habló durante el draft de estos novatos, el tamaño, la estatura, el peso de algunos. Por ejemplo, Tyler Smith es enorme, o sea, yo lo había visto en fotos y en videos, pero cuando lo vi en persona, tiene unos brazotes así de todo el tamaño. O sea, me recuerda mucho a Tyler Smith en cuanto al físico. Obviamente. Para eso lo trajeron. Pues sí, ya veremos en un futuro. Pero le quiero preguntar a ustedes, ¿qué tipo de cosas estarían buscando en los OTAs? ¿En qué se fijarían? ¿Hay un nombre, un jugador en específico que les gustaría como que mantener el ojo encima y ver lo que hace o cómo se ve en estos entrenamientos? Fíjate que yo, al momento de ver OTAs o prácticas, estoy muy consciente de que los entrenadores están viendo cada movimiento de los jugadores. Inclusive, cuando están haciendo ciertos ejercicios, no están solamente viendo a los jugadores que están participando en el ejercicio en sí, pero están viendo a los jugadores que están esperando su turno, cuál es su lenguaje corporal, qué es lo que están haciendo. Y lo que dices tú es muy cierto, que de pronto empiezan a calentarse las cosas y por qué se están calentando las cosas y cuál es, ahora sí, la manera de ser extrafutbol. Siento que eso también es muy importante al momento de empezar a calificar a estos jugadores, porque hay que tomar en cuenta que los jugadores están, en este momento, en una competencia por quedarse, muchos de los jugadores. Ahora, hay algunos jugadores que sin lugar a dudas se van a quedar con el equipo y bueno, ya están, ahora sí que catalogados como ya seguros, pero hay un sinnúmero de diferentes jugadores que también tienen la oportunidad de impresionar para quedarse y esa es la parte interesante. Ahora, al momento de comenzar este proceso, para mí lo más importante es que cuando llegue el primer juego de pretemporada, saber quiénes son los jugadores que van a ver acción y de dónde vienen y qué fue lo que hicieron durante estas prácticas, porque al momento de llegar el primer juego de pretemporada no es de que, oye, y este vato quién es y este otro no lo conoce, no, 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 saber quiénes son, porque de ahí ya puedes empezar a leer desde este momento cuestiones que van a afectar a este jugador al momento de este primer juego de pretemporada y para mí ese es un proceso, es un proceso que comienza ahora mismo, comenzó con los campamentos de los novatos para ver, bueno, de quién están hablando, estaban hablando de Ferguson, estaban hablando de Reminger, estaban hablando de Walenko, estaban hablando, claro, de Smith, ¿por qué? Porque son los jugadores que están bajo la mira, pero también hay un sinnúmero de jugadores que llegan como agentes libres que por alguna razón no pudieron, ahora sí que impresionar al punto de ser uno de los seleccionados en siete rondas, pero están aquí y esos son jugadores que hay que mantenerles el ojo, particularmente la actitud que traen al momento de practicar con el resto de los jugadores. Es de que a mí generalmente lo que me llama mucho la atención en OTAs, una, en este caso en particular, ver cómo comienzan a alinear, en la experiencia, y te doy la oportunidad de estar varios años aquí viendo cuando llegan ya OTAs, que es diferente a minicampamento, es cómo se alinean, porque yo cuando vi llegar a Travis Frederick, a Zach Martin, a Tyron Smith, los pusieron en una posición, el coach después llegaba a la conferencia y decía estamos evaluando, vamos a ver, es el primer paso, nunca más se movieron de ahí, o sea los que, era como el juego de las sillas creo yo, si hoy vemos a Tyler Smith de guardia izquierdo como lo vimos en el minicampamento, cuenta con que el día del juego inaugural el plan es que él sea el guardia izquierdo titular de los Dallas Cowboys y nadie lo va a mover de ahí. Por poner un ejemplo, ya sabemos que Terrence Steele va a estar del lado derecho, por otro lado, igual en la zona de, por ejemplo, la línea frontal, todo mundo cree y la mayor parte de los enlistados de los Cowboys creen que la pareja de Micah Parsons cuando comience el OTA, como dicen, no va a haber golpeo, no va a haber taquillo, pero los alinean y hay primera unidad, segunda unidad, tercera unidad y las unidades que completen para hacer con, pues no sé, habrá unos 80 jugadores hoy de los 91 que están en el roster porque algunos no pueden venir, es voluntario, voluntariamente a fuerza, pero por ejemplo algunos novatos que tienen que estar agrandándose de la escuela y acabando les dan permiso de no venir de manera histórica, algunos veteranos que por ahí estén rehabilitando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quisiera saber si Leighton Van Der Esch, es lo que yo pienso el día de hoy, va a alinear como linebacker junto a Micah Parsons cuando pase el primer grupo de linebacker, o si ya está disponible J.P. Cox, que viene de una lesión, le dan ahí algunas jugadas con participaciones con la primera defensa, si este muchacho Sam Williams, por ejemplo, va a intercambiar entre ser linebacker y ser a la defensiva, si Dante Fowler realmente hoy alinea junto a de Marcus Lawrence como a las defensivas, o igual a él también lo mueven un ratito de linebacker externo, ha jugado de eso. Luke Gifford también. Sí, Luke Gifford, que yo creo que él lo trajeron para ser capitán de equipos especiales y ver si gente como Chris Goodwin o alguno de ellos ya no, porque acuérdense, después del tercer año empiezan a cobrar, ya está por sindicato, el tabulador, son más baratos algunos jugadores que quizá son de rol y los pueden cumplir con alguien que cueste menos como todo en la vida, ¿no? Al final del día. Esa es una parte importante. ¿Cómo se van a formar hoy? Porque estoy convencido que ese es el plan, aunque digan siempre, no, apenas estamos viendo y no, espérense, es menos complicado. La segunda, en mi caso particular, hoy va a ser la primera vez que van a abrirle el vestidor con veteranos, de manera oficial. La prensa, después de la pandemia, no hemos vuelto a entrar al vestidor de The Star a platicar con ellos, así como en los viejos tiempos. Sí. Y bueno, todos vimos que no era lo mismo estar ahí en podios, que bueno, primero era Zoom 2020. El año pasado era con unos podios que les ponían junto al campo de entrenamiento y ahí pues a chacalearle todos, ¿no? Pero esa convivencia, no solo para entrevistar, que a veces te sientas y platicas un rato ahí con Johnny Pérez, ¿no? Este, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? No, es que ayer en tremenda granizada me reventó el parabrisas de mi carro y es como empiezas a hacer cierta relación con ellos y ahí tengo ganas de conocer en persona, porque no pude venir al minicampamento, al nuevo pateador de los cabos y también ver quién. No, ya yo le voy a avisar, oye, cuidado con Carlos que... Que agarra la cartera, agarra la cartera porque... Cuidado con Carlos, le voy a avisar, o sea, vas a ir hoy. Sí, 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 por supuesto, entonces tengo ganas de ver, Ámbar me contaba que... Qué buena onda y demás. Pues vamos a ver con él. Tengo ganas de ver cómo se comporta en el vestidor. Creo que no tuvimos la oportunidad, no recuerdo si lo hablamos contigo, Víctor, que el pateador, el único pateador que tienen en estos momentos... Jonathan Gariboy. De Texas Tech, por cierto, ¿eh? Sí, sí, ya estamos. Get your guns up. Bueno, y ver si traje... Tú ahora bien fan. No, no, traes el color, traes el color. Bueno, veme, incluso lo que habéis ahorita es que vinieron al Cotton Bowl, jugaron aquí en el Cotton Bowl hace como ocho años, este, o menos, quizá. Bueno, Texas Tech. Texas Tech, me refiero. Sí, pero eso ya llovió. Michael Crabtree, el receptor superestelar. Uy, ya llovió, ya llovió. Bueno, y habrá que ver al rato, porque por más que ya habremos revisado el roster esta mañana, no dudo que salgamos de ahí otro pateador y llegue Joe Trehan y nos dé nuestra hojita con el nuevo roster del día de hoy. La gente que no sabe cambia en el roster prácticamente diario durante la pretemporada. Bueno, sin temporada regular hay que estar pasando lista a ver quién está y quién no está. También el día de hoy. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, este, estaré pendiente aquí a los comentarios, a ver quién envía algunas preguntas o comentarios a través de, del en vivo en Facebook o también en Twitter y también les repito el número. A ver si ahora sí te acuerdas, Victor. Ocho, 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 cinco, cinco, veintidós, noventa y siete. ¡Dame! ¿Cómo es eso? ¡Wow! Sí, claro. Van tres veces que lo oigo, una tuya y dos dedos, sin aprenderme más que el triple ocho. Es que mira, me acuerdo de los números con jugadores. Por ejemplo, ocho, ocho, ocho está bien fácil. Luego ocho, Troy Aikman. Cinco, cinco, sería Leighton Vanderesh. Veintidós, Emmett Smith. Y noventa y siete, ¿quién te gusta loventa y siete? Jason Hatcher. ¡Ándale, Jason Hatcher! Ahí está. Ahí está. Esperamos una llamada de ustedes. A mí no me impresionó que se lo aprenda, sino que ahorita ya los tenga relacionados con el nombre. ¡Ah, claro! Así me acuerdo de los números del teléfono. Bueno, regresamos después de esta pausa. Atención, fanáticos de los cabos que están en busca de la mejor afeitada de su vida. Ahora hay una nueva navaja oficial de los Dallas Cowboys, Shave Logic. Imagínense no tener que comprar rastrillos tan a menudo y usar ese rastrillo en más ocasiones que el antiguo. Garantizado o le regresamos su dinero. Luego de diez a años de investigaciones y más de 150 compañías de patentes, Shave Logic ofrece a los fans de los cabos una oferta especial. Por tiempo limitado, visite ShaveLogic.com y obtenga una tarjeta de regalo de 10 dólares gratis con su compra. Visite ShaveLogic.com ahora para afeitadas suaves garantizado. En AT&T, todos, incluyendo clientes nuevos y existentes, se merecen nuestras mejores ofertas en todos los smartphones, hasta en el más nuevo. Se las merece la que tuvo que bailar sus cumbias sola. Enfrenta del espejo, los que convirtieron su cama en restaurante y oficina, y los que tuvieron una cena romántica en frente de su compu. No es complicado. En AT&T, todos se merecen nuestras mejores ofertas en todos los smartphones. Hasta en el más nuevo. Se pueden aplicar restricciones. La temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca. ¿Buscas trabajo de planta o de tiempo compartido? ¿Te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas? Dale un ojo a Liberty Tax, orgulloso asociado de los Dallas Cowboys. No necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado. Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2,300 oficinas a nivel nacional. Únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com-hiring. Recuerda, libertytax.com-hiring. Texas. Las Ford F-Series son las camionetas más vendidas en el país por 45 años y es todo gracias a ti. Cuando manejas una Ford F-150 con mejor capacidad de carga en su clase o una Ford Super Duty con mayor potencia en su clase, sabes que las F-Series son construidas para Texas y por eso son las mejores en Texas. Visita tu concesionario Ford de Texas y maneja casa en una Ford F-Series. Ford F-150 y Ford Super Duty. Las mejores en Texas. Basado en metas totales de 1977 a 2021. La temporada de impuestos ha terminado, pero Liberty Tax tiene servicios para ofrecer. Víctor, hay servicios todo el año. 24 horas, 7 días de la semana. Al igual que la adquisición de talento en la NFL. Hay gente que todavía no... Claro, aquellos que... Bueno, como dice Luis, extension. Cielo, ya me eché de cabeza. No, pero igual que como Stephen Jones vive diciendo, la adquisición de talento son 365 días al año. Entonces, Liberty Tax también está 365 días al año. Pueden recibir sus grandes servicios, solo tienen que visitar Liberty Tax punto com diagonal radio. Ok, estamos de regreso en el programa esperando sus llamadas, así que la línea está ahí completamente abierta. Tengo aquí a Vicente Estrada que pregunta, o dice, ¿saben qué tanta participación está teniendo Isaac Alarcón en los OTAs? Y pues, hemos estado hablando de esto ya por varias semanas. Isaac Alarcón está teniendo la misma participación que están teniendo el resto de los jugadores. Él estuvo incluso participando con los novatos en el minicampamento de novatos porque él, prácticamente, ¿cómo es la regla, Carlos? Los jugadores que no son como que de un año, que realmente no tienen un verdadero inicio en el NFL. Pueden ser hasta de dos años que no hayan tenido participación trascendente. Creo que hay hasta un porcentaje, no me acuerdo de memoria, para no mentir. Pero los muchachos que prácticamente no jugaron. Como TJ Basher, el receptor abierto. En equipos especiales. La temporada pasada estaba lesionado. Bueno, viene de una lesión. Comentaba, Ambar, algo que me dejó pensando toda la semana, que a su vez lo platicó con Will McClay, que es pues uno de los que más está interesado en el desarrollo de Isaac Alarcón, así como de todos los jugadores, buscador de talento principal de esta organización. Y toda la semana lo he estado meditando y tiene toda la razón, ¿no? Que para Alarcón, pues después de dos años de entrenar con un staff profesional de la NFL, alternar con jugadores del más alto nivel. Ahí sí, ni los de Alabama, ni los de Georgia, ni nadie tiene más nivel que un Zach Martin o que un Tyron Smith. Ni conocen más el fútbol, ni mucho menos. Y se supone que también los staff de los 32 equipos son lo mejor que hay en el planeta en general. Pues si lo comparas, porque lo estuve checando y sí, la elegibilidad promedio de un liniero ofensivo, por ejemplo, titular, titular en la NCAA, es de dos temporadas. ¿Por qué? Porque van rotando, porque se gradúan al cuarto, algunos se van al tercero, etcétera. Pero es raro el que llega y te dice, fui titular cuatro años en la NCAA. ¿Por qué? Porque antes se va a ir en el draft. Si un muchacho desde Somor tuvo la calidad para abrir juegos con él. El caso de Tyron Smith es eso. Él salió temprano de la universidad. Tenía 19 años cuando llegó. Entonces, según entendí, Will McClay le dijo a Ámbar que, bueno, Isaiah con dos años es lo que hubiera tenido un titular o un muchacho universitario entrenando a Alabama, Georgia, donde fuera. O sea, él ya está dos años, llegó el momento de, vamos a traerlo al minicampamento de novatos para que, como dice, se dé un tiro con los de tu tamaño. O sea, ahora sí nada de que el Tech contra Alabama. No, ahora es Dallas Cowboys Football Club dos años aquí en preparación contra un muchacho que salió de donde tenga que haber salido en los Estados Unidos. Y yo lo que entendí con lo que me dijo Will McClay también fue, es básicamente eso de que este es el año en el que realmente van a estar evaluándolo a Isaac Alarcón. Este es el año en el que él realmente tiene que demostrar el tipo de crecimiento que ha tenido y el talento que tiene para poder competir al mismo nivel que los jugadores novatos entrando este año al equipo. Entonces es un año, creo yo, el más importante para Isaac Alarcón, que deberá realmente demostrar. Él dijo que una de las cosas que tiene que continuar trabajando es cómo implementar lo que se lleva de las prácticas ya y sí al juego. De que pueda detener, bloquear al muchacho correcto, por ejemplo, en el juego terrestre o incluso en el juego aéreo, que sepa como que ese aspecto mental de que, ok, ¿quién me toca a mí? Ok, reaccionar al momento y darle con fuerza, pero que el físico lo tiene. Los brazos, longitud, el movimiento de los pies están ahí. Ahora sí que es ya implementar todo lo que tiene y lleva jugar ese tipo de posición, pero que... O sea, es como estudiar toda la noche, pero que el día del examen, ahora sí, ahí con la presión y con todo. Pero no hay duda de que su cuerpo ha cambiado en los últimos años. Ahora, la extensión que le dieron es una tercera temporada que no era la idea del International Pathway. O sea, eran nada más una temporada y luego dos. Y ahora, la tercera temporada, yo creo que ahí está habiendo... porque es una decisión de la liga. Es una decisión de la liga de permitirle a Isaac Alarcón mantenerse dentro del plantel de los Dallas Cowboys en el rol que tiene, pero por exención. Ahora, la pregunta es, ¿estaría Isaac Alarcón en el campamento si no tuviera esa exención el resto de la temporada? Esa es la pregunta. Pero lo que sí asegura Isaac es estar con el equipo de los Dallas Cowboys durante toda la temporada 22 y llegando hasta enero del 23. No, yo también se lo platicaba a Ámbar la semana pasada cuando andabas todo en San Francisco, que... con los Mavericks, digo, que todo es ganar, ganar con esa etiqueta para Isaac. Claro. Y para los Dallas Cowboys, ellos tienen 91 en el roster en vez de 90 como todo el equipo, para empezar, ¿no? Para el que no lo sepa, una universidad como Georgia tiene como 150 para poder entrenar como debe de ser. Así de fácil, ¿no? O sea, el roster de la NFL es muy corto para las necesidades del fútbol americano de un equipo profesional. Dos, Isaac les demuestra que puede estar en el roster activo, le quitan la etiqueta y con permiso. O sea, no hay ningún problema con eso. Su estatus cambia completamente. Y de hecho, hasta su contrato cambia también. Y tres, la gran duda de todos los muchachos, no solo de Isaac, novatos, agentes libres, jugadores del equipo de práctica, como tú bien dijiste, no tanto de los reclutados en las primeras cuatro rondas del draft, es ver si durante el receso de temporada, el off-season, como le llaman ahorita, OTA, minicamps, etcétera, el training camp, realmente se quedan en el equipo, ¿no? Ya sea en el equipo de práctica, si creen que tiene futuro para desarrollar, o en el equipo de los 53, ¿no? O sea, Isaac ya está, yo creo que en ese nivel. Porque también no estoy seguro que los Cowboys crean que, bueno, pues vamos para el cuarto, a ver si es así. O que al mismo Isaac le convenga que digan, bueno, si nos siguen dando una excepción del cuarto y quinto año, lo dejamos de Domi. Pues no. Yo creo que Isaac, si este año no se queda, o ve que no hay avance en cuanto a lo que sea, quizá deberían intentar jugar. Hay equipos que tienen menos línea ofensiva que los Cowboys jugar en algún otro lado. O sea, ya como decirle a Cowboys, lo que da mucho optimismo, por lo menos en mi particular punto de vista, es que cuando terminó la temporada y salió dos días después la primera lista de jugadores protegidos, los Cowboys no sabían todavía si tenía excepción o no, cómo iba a quedar, y le dieron contrato de futuros. Sí. O sea, eso demuestra cierto respeto hacia Isaac y el desarrollo que ha tenido. Sí, ha dejado una muy buena impresión con prácticamente todos aquí en el edificio, como persona también, más allá de jugador y eso, aquí lo quieren muchísimo a Isaac. Así que ha dejado muy, muy buena impresión. Ahora sí. Es que nos vamos a querer los mexicanos. Ay, no vengas a hablar. Ahí viene, Carlos. Bueno, algunos, algunos. Por favor, Carlos. Eso se llama la frustración dominicana. Oye, hoy me están aplicando la novatada por uno entre los dos. La frustración dominicana y la psicosis colombiana aquí, eh. Cuidado. Este, ok, aquí preguntan, ¿creen que Micah Parsons vaya a tener un sophomore slump? Sophomore slump es lo que le llaman a él. Que baje nivel de juego en su segundo año. En su segundo año, exacto. ¿Ven eso? Yo no. Yo no lo veo así. Yo siento que el futuro de Micah Parsons sigue en ascenso. Van a encontrar más ajustes para su propio juego. Y la cuestión es de que el ser libero es algo muy singular en el fútbol americano. Porque el fútbol americano es muy estructurado. No te muevas de aquí. Cuando veíamos a Leighton Vanderich ahí especulando, improvisando. Cuando veíamos diferentes jugadas donde dices, oye, ¿qué estás pensando? ¿Estás del lado equivocado? Micah Parsons, la intención de Micah Parsons es estar cerca del balón. Y siento que su juego va a subir de nivel. Y creo también, siento que le van a encontrar la dupla. Ahora a Jabril Cox, el resurgimiento de Leighton Vanderich. Bueno, quién sabe. Pero le van a encontrar algo a alguien, a Micah Parsons, que le sirva de apoyo. Y su juego va en ascenso. No creo que vaya a haber ningún sophomore slump, como dicen en inglés. Yo creo que en números hay la posibilidad. Me refiero en estadísticas. ¿Cuántas capturas? ¿Cuántos tacleos? ¿Cuánto? Mucho. Porque es natural. Lo van a tener mucho más cauteado. La ofensa va a venir el plan de juego contra él. A tratar de aislarlo. Decir, si alguien me va a hacer daño en esa defensa. De preferencia que no sea Micah. Por eso hay que ver quién es el otro linebacker que puede llegar. La mayor parte de sus capturas llegaron en los primeros dos tercios de la temporada. Es normal. Lo que habría que ver es, él, si en realidad está concentrado y enfocado, quizás sería mi mayor duda, para prepararse como cuando llegó aquí. ¿A qué me refiero? El otro día lo vi tirando una primera pelota con los Texas Rangers, que por cierto marcaron strike y estaba como hasta allá, ¿no? Todo el mundo en social media estaba haciendo burla de el umpire robado, ¿no? Bueno. Lo vi en los juegos de los Mavericks. También estuvo en un juego de hockey. De los Stars. Eso quieran o no, alguien me lo platicaba hace algunos años, distrae a un jugador que tuvo tanto éxito en su primer año, y no porque sea un vago ni que se crea la gran cosa ni nada, no. Es normal. Porque dicen, un muchacho que llegó novato a la NFL no tuvo vacaciones los dos años anteriores. Nada. ¿Por qué? Porque terminó su temporada de colegial y luego, luego a prepararse para el combine. Tienen entrenadores privados. Ya ven que hay hasta un reportaje en NFL Network de cómo se preparó Maika con varios otros prospectos altos que están en otros equipos. Entonces dicen, después de su primer año, un muchacho que ganó defensivo del año, perdón, novato defensivo del año, segundo en la votación para defensivo del año, que hizo más allá de cualquier expectativa, se merece también el descanso, se merece que le den de aplausos en el estadio de los Rangers, pero también tiene que estar derechito en todo lo que es preparación. Bueno, pero él estuvo fuera del fútbol americano colegial toda una temporada. Él no jugó la última, su última temporada estuvo fuera. Entonces, para mi gusto, él ya sabe lo que es estar inactivo, pero siguiendo ser activo. Y yo estoy avientando los dados diciendo que su juego va a subir y van a encontrar a alguien, como decíamos, que le haga dupla, que le ayude a ser mejor. Y para mi gusto, yo sí digo que va a ser mejor y va a mantener el nivel Maika Parsons para este equipo. Yo a eso me refería, que con estadísticas no, pero que en su juego y su impacto en la defensa va a crecer. ¿Por qué? Porque también si a él crece y lo bloquean entre cuatro, los demás pueden taclear. Exacto, exacto. Su presencia va a crear otras oportunidades para jugadores dentro del equipo y la defensa que puedan hacer lo suyo. Sam Williams, fíjense. Ese es un nombre que va a resonar, perdón, Ámbar, con los Cowboys. Sam Williams. Yo creo que ese jugador tiene, ahora sí que, como decíamos en el programa que estuve, he's a dog. Es un perro y lo va a demostrar, la verdad, Sam Williams. Bueno, la habilidad, el talento lo tiene. Lo hemos visto en sus videos de las jugadas colegiales. Tiene también el físico. Ahora sí que esté totalmente enfocado en lo que tiene que hacer. Eso va a ser un aspecto muy, muy importante de que manténgale foque en el juego y sus deberes. Entonces, pero ya veremos. Lo vi en persona otra vez. Y, o sea, tiene... No me salgas con unos brazotes porque ya empezaron todo. No, no, no. Ya el brazote te dije que lo tiene Tyler Smith. Tyler Smith tiene brazotes. Solo hay un hombre de brazotes. Ya nos vamos a empezar a molestar o nos digan que hay otros brazotes. No, no, no. No, que se parece mucho a Micah Parsons, la cara de él. Se parece mucho. Tú la agarras y lo miras de repente en un ángulo así de lado y se parece mucho. Entonces, pues... Con que se parezca la mitad en el campo. Ya, que se parezca en el campo. Como dicen en México, de reojo. De reojo se parece. Ya. Vamos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos continuaremos contestando algunas de sus preguntas aquí que nos están enviando en vivo después de esta pausa. La temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca. ¿Buscas trabajo de planta o de tiempo compartido? ¿Te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas? Dale un ojo a Liberty Tax. Orgulloso asociado de los Dallas Cowboys. No necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado. Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2,300 oficinas a nivel nacional. Únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com-hiring. Recuerda, libertytax.com-hiring. Nuevo Dr. Pepper Zero Sugar. Te lo mereces. De veras me lo merezco. Te mereces un sabor decadente sin azúcar. Y un día en la playa sin que la arena se meta por todos lados. Y un relajante baño en tina que tus niños no interrumpan. ¿Me merezco todo eso? En realidad es una metáfora visual para Dr. Pepper Zero Sugar. Todo lo que quieres, nada de lo que no. Una metáfora visual en la radio. Eso sí me lo merezco. Dr. Pepper Zero Sugar. El cero que mereces finalmente está aquí. Texas. Las Ford F-Series son las camionetas más vendidas en el país por 45 años y es todo gracias a ti. Cuando manejas una Ford F-150 con mejor capacidad de carga en su clase o una Ford Super Duty con mayor potencia en su clase. Sabes que las F-Series son construidas para Texas y por eso son las mejores en Texas. Visita tu concesionario Ford de Texas y maneja casa en una Ford F-Series. Ford F-150 y Ford Super Duty. Las mejores en Texas. Basado en metas totales de 1977-2021. Atención fanáticos de los Cowboys que están en busca de la mejor afeitada de su vida. Ahora hay una nueva navaja oficial de los Dallas Cowboys. Shave Logic. Imagínese no tener que comprar rastrillos tan a menudo y usar ese rastrillo en más ocasiones que el antiguo. Garantizado o le regresamos su dinero. Luego de 10 años de investigaciones y más de 150 compañías de patentes, Shave Logic ofrece a los fans de los Cowboys una oferta especial. Por tiempo limitado, visite ShaveLogic.com y obtenga una tarjeta de regalo de 10 dólares gratis con su compra. Visite ShaveLogic.com ahora para afeitadas suaves garantizado. Amigos, recuerden que los Dallas Cowboys tienen una máquina de afeitar oficial, ShaveLogic. ShaveLogic se enorgullece de ofrecerle a los fanáticos 10 dólares gratis, una tarjeta de regalo junto con su compra. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. Hemos recibido un par de llamadas, pero para los que están tratando de conectarse, recuerden que tenemos a nuestro productor Chris que está recibiendo las llamadas. Así que si oye una voz extraña. Exacto. Si hablan inglés, hablen en inglés. Si hablan inglés, hablen en inglés. Si no, él los va a poner en una pausa y después lo va a conectar aquí. O dígale nada más, Cowboy fan. Dígale, dígale, hi Chris, how are you? Nice to talk to you. Put me on the air now. Somos Cowboys. Somos Cowboys. Somos Cowboys. Ok, aquí le hago un comentario de Vicente Estrada. Ya se extrañaba el bullying de Ámbar al buen tapa. Ni modo, amigo. Es la cruz que tocó cargar. Déjenme, yo me defiendo también. Si creen que Dak Prescott tiene presión, véanme. No, miren, miren. Aquí no se acepta bullying. Yo solo me defiendo. Carlos me vive atacando a mí también, fuera del aire. Entonces, yo vengo. Él es de esos que aparentan. Mira, yo soy suiza. Yo soy neutro. Yo soy suiza. La persona más decente que hay, educada, correcta, y que más apoya a Ámbar. Y me trae a pan y agua. Te digo, traigo más presión que Dak Prescott cuando no tenía línea ofensiva. Bueno, la pregunta es que si Carlos tiene cola, que le pisen. Esa es la cuestión, ¿no? Porque de pronto Carlos se porta mal y no sabemos. No, no. Cada vez me porto mejor. Ese es mi problema, últimamente. No, en el programa pasado me hiciste burla con mi español. No me acuerdo qué fue la palabra que yo dije. No me acuerdo tampoco, pero sería incapaz, por eso no me acuerdo. No, sacaste la enciclopedia. Oye, los caballeros no tenemos memoria, amor. Oh, sí. ¿No? Amén. Déjame ver. Buena amiga, la gran Ámbar García. Aunque me haga bullying. El bullying siempre tiene que estar ahí, porque si no, pues ¿qué pasó? Anda de mal humor, Ámbar, si no anda con el bullying, con el caballero. No, es peor. Ramón Luis Hernández pregunta, ¿qué beneficio han tenido los caballeros con la salida de Cooper? Porque hasta ahora no he visto un solo beneficio. Bueno, la cuestión... Totalmente de acuerdo. Sí, la cuestión ahí... Y eso ha desesperado muchísimo a Ámbar. El hecho de que los caballeros no han hecho nada en la agencia libre, no se han traído a nadie, no han utilizado ese resurgimiento en billete, no lo han usado. Y la promesa era de que con la salida de Murray Cooper, que para algunos es, oye, te rascas la cabeza, para otros fue que la verdad desapareció en ciertos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ese momento en adelante no ha habido, no ha arredituado esa situación. Y yo insisto, el equipo de los vaqueros está todavía, como dice Steven Jones, 365 días al año buscando talento. Pero yo también siento que, bueno, agentes libres, como que no hay en este momento alguien que de veras esté sentado en su casa esperando una llamada que valga la pena. Esa es también parte de la situación. Porque el equipo de los vaqueros son dos cosas. Una es que fueron quemados en varias ocasiones con agentes libres y como que ya. Y ahora, pues, Will McLeod no tiene esa intención. Tienen intención, más que nada, de crear un ambiente de juventud y de poder, ahora sí que, generar esta juventud y regenerar al equipo de esa manera. Porque, pues, agentes libres no ha habido. Yo sí creo que ha tenido beneficios y obviamente va a tener perjuicios y lo vamos a ver en el campo. Para empezar, es mi percepción, por lo que vi el último mes de temporada y oí directamente de Amari Cooper, era que ya no estaba a gusto él y Dak o Dak y él. Cuando empezó a dar señales de a mí no me la echan, Barry Bonds necesitaba que le pasaran pichos por el centro del plato para poder batear para honrones. ¿Cómo quieren que pegue honrón si no me echan la pelota? Dos. La verdad es que tampoco vi que las últimas dos temporadas, 2020 y 2021, fueron jugador realmente de impacto de un receptor de a 100 millones de lucas, ¿no? Entonces, quizá llegó el momento de darle esa responsabilidad y oportunidad a Cidel Am. Bueno, creo que lo peor que puede suceder es que queden como estaban y quizá en términos económicos, ahí sí tendría yo que checarlo, estoy hablando sin saber. Bueno, pues, es parte del dinero de lo que le iban a dar a Randy Gregory y que repartieron y que pudieron firmar algunos agentes libres, quizá no uno solo de tremendo perfil de a 16 millones de dólares, que fue lo que se ahorraron, porque es cierto, los agentes libres de buen perfil que restaban todavía en el mercado se fueron a la semana siguiente del draft. El último fue el fin de semana pasado, ya va de un clown y también ya va a Balú, ¿no? Que no lo quería tampoco. Pero clown y nunca iba a venir. No, no, por eso, pero en realidad ya no hay. Entonces, yo creo que quizá en ese aspecto puede haber alguna. Ahora, el problema es el arranque de temporada, cuando no esté Michael Gallup y cuando esté habrá que ver cómo regresa. Fue Rodilla, que no se nos olvide lo que sucedió con él. ¿Y si no se lesiona uno de los receptores abiertos que tienen en estos momentos? ¡Ay, mamá! No, eso es una... ¡Claro! Es una realidad. Y sucede a cada rato en los entrenamientos. ¿Por qué momento? 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 No, y en la pretemporada. Sucede a cada rato. Entonces, esa es la mayor preocupación. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con Ramón en que no he visto ni un solo beneficio hasta el momento. Y creo que veremos la dolorosa realidad cuando inicie la temporada, especialmente contra esos dos equipos de la semana uno y la semana dos. Creo que va a ser dos encuentros bien, bien difíciles para los Cowboys y su ofensiva. Ahora sí, tenemos una llamada telefónica, así que vamos a ver. Chris, who do we are? Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Aquí les habla su amigo Gerardo Peña Galván, nuevamente, de Piedra Negra, Coahuila, México. ¡Ay! Ahí está bien. Bienvenido de regreso, Gerardo. ¿Cómo va todo? Pues todo está muy bien, gracias a Dios. Estaba escuchando a Víctor. Un gusto conocerlo. A usted ya lo conocí la semana pasada. Igualmente. Es muy cierto lo que comenta de la agencia libre. No había mucho que poder contratar, ¿verdad? Porque no estaban disponibles jugadores y los que había, pues la verdad estaban muy caros, ¿verdad? Y ese dinerito, pues más valía la pena guardarlo para alguna contratación mejor y más necesaria, ¿no? Creo yo. Entonces, pues hay que tener paciencia porque ya tenemos los novatos, ya tenemos los agentes libres y ahora que ya van a empezar los OTAs, como les dicen, pues vamos a ver si se puede trabajar en equipo y formar un equipo poderoso. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por tu llamada. Gerardo siempre ha sido muy positivo. Claro, eso es muy positivo. Y va de dos, ¿no? Dos veces que podemos recibir. Él ya descubrió cómo marcar a Estados Unidos con el triple ocho. Oiga, Gerardo, ¿desde cuándo va que era usted allá en Piedras Negras? Tengo nada más 43 años de ser cowboy. Es todo. Entonces vivió las buenas y ha vivido las malas. Las buenas, las malas, las peores y próximamente las mejores. Pero esa chamarra de los vaqueros se la sigue poniendo, eso sí, ¿verdad? Claro, siempre. Es todo. Con mucho orgullo, aunque perdamos, hay que portar siempre algo de los cowboys. No, y casi puedo asegurar, Gerardo, que eres cowboy, a lo mejor hasta por tradición familiar en México, sobre todo en el pasado, se heredaba ese gusto, porque además no había tantas opciones para ver en televisión. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Así es. De hecho, yo vivo aquí en la frontera. Yo vivo en la primera frontera con Eagle Pass, Texas. Y aquí es 100% vaqueros. Cowboys. Entonces, yo veía los juegos en el canal CBS. Claro. Un canal abierto estadounidense. Sí, así es. Cuando me tocó ver los programas de Jimmy DeGreech, de Red Musburger, todos esos los conocía muy bien. Pat Summerall, John Madden, aquellos días. Exacto. Cómo no. Y veía antes del partido, de Tom Landry, muy buen programa también. Claro. Bueno, Gerardo, muchas gracias nuevamente por tu llamada. Te decimos adiós porque ya vamos a concluir el programa muy pronto. Así que. No sé si me permitas mandar un rapidísimo saludo. Claro, claro, dale. Ok, bueno, bueno. Yo soy miembro de la página de México, los Dallas Cowboys Fan Club México. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos que están ahí, como Marco Serrano, Cori Naya, que son todos los que estamos en ese gran grupo y muchos amigos más. Y pues les agradezco nuevamente la oportunidad y les mando un abrazo a los tres. Gracias. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Este, no, hay muchos fanclubs allá en México. Muchísimos. No solamente ese, también hay muchos. Me ha tocado estar en, a ti también te ha tocado estar en los fanclubs allá de México, ¿no? Bueno, allá no. Me ha tocado que ahora con la pandemia que empezaron a hacer enlaces virtuales. Ándale. Me invitaron ahí a participar con ellos, pero sí hay muchos. Aunque, para ser sinceros, no tengo el gusto de conocer en persona, pues yo creo que a ninguno de las personas que me hicieron el favor de invitarnos y que alguna vez me pidieron tus datos, tus datos, demás, etcétera. Y de Luis Fernando Pérez. Y del gran Luis. Sí. Sí, no, muchos fanáticos. Y repito, es refrescante escuchar ese tipo de positivismo. Optimismo. Optimismo. En las buenas, en las malas y en las peores, dijo Gerardo. Wow. Es que ahora sí vamos saliendo una de las peores, peores. Te veo muy negativo últimamente, ¿eh? No es negativa. ¿Realista? Realista. A mi tremendo Carlos. Ando. Yo vengo muy positivo de optimista. ¿Ves por qué? Porque como no espero que lleguen. En esta esquina tenemos a. No, yo vengo muy optimista. En esta otra. ¿Por qué? Ding, ding, ding. Protéjanse a todos tiempo. No, siempre he pensado que si llega uno a los OTA y al training camp, ya todo chin, ya nos cargó el pintor. No disfruta. Yo sigo disfrutando la NFL, la cobertura. No tengo de razones para pensar en otras cosas que no sea. Bueno, ojalá estos muchachos compitan. Porque además, no soy fan de los Cowboys como de ningún equipo de la NFL. Pero siempre estar cerca de un equipo ganador, y lo sabemos los tres, es mejor que estar cerca de un equipo perdedor. Sin lugar a dudas. Pero yo repito, repito y recalco. Hay que estudiar a los jugadores que están en los campamentos para cuando lleguen a Oxnard. Ya sabemos quiénes son para cuando llegue el juego pretemporada y Dak esté sentado y los titulares estén sentados. Sabemos quiénes son los que están en el terreno de juego y sabemos lo que queremos ver de ellos. Eso es muy importante. Entonces, la tarea es nuestra para poder disfrutar de estos juegos de pretemporada. Que no sea, hombre, juego pretemporada. No importa quién gane. No, sí importa. No importa quién gane, porque no cuenta. Pero lo que sí cuenta es la actividad que se está dando en el terreno de juego para saber quiénes son estos muchachos. Claro, creo que la pretemporada este año va a ser una de las más importantes en los años recientes para el equipo y en cuestión de evaluación, como bien dijiste. Yo llevo ya suficientes años aquí con el equipo para... Son seis con este, ¿no? No, ya voy como para ocho. ¿Ocho? Sí, por siete o ocho. De veras, cómo huele el tiempo. Empezó de quince años. Oye. Fue hace ocho años que nos juntamos en un café ahí a platicar, a conocernos. Fue hace ocho años. Algo así, sí. Wow. Siete o ocho años el tiempo. Ahí lo tiene la bella Ámbar García. Fíjate, cuando ella llegó, seguramente me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Seguro le contesté, diez. Se hubiera hecho, ¿diez? No, ya había más ocho. Nunca me imaginé. Yo pensé, no, vengo, estoy aquí uno o dos años y adiós, pero no el tiempo. No te dejaron. No, no, pero llegó y pues enamoró del fútbol americano. A lo que iba es que, y yo sé que ya no tenemos que ir, pero lo que quería decir es que el campamento de entrenamiento, uno va y dice, ok, vamos a evaluar a estos jugadores, ver cómo están. Pero la realidad es que año tras año yo veo como vamos al campamento de entrenamiento y vemos a jugadores que resaltan en el campamento y dicen, wow, mira cómo está jugando fulanito. Incluso CD Lam, que tuvo un mega tremendo campamento de entrenamiento. No es que haya tenido una temporada mala, pero su nivel de juego fue muy diferente al que se había presentado en el campamento de entrenamiento. Entonces, entonces a lo que voy es que lo que hacen en el campamento de entrenamiento no siempre se pasa a la temporada. No siempre entran a la temporada jugando a ese mismo nivel de juego y de pronto uno dice, wow, y qué pasó con fulanito y aquel y qué pasó. Es que hay jugadores que practican muy bien, que son muy buenos jugadores al momento de practicar, pero ahí es cuando entras al juego de pretemporada y claro, es muy vainilla el juego de pretemporada. Hacen, no hacen nada, sí, muy vainilla, no hacen nada muy complicado, son jugadas muy ABC y ahí te das cuenta precisamente eso. Quiénes son los que han practicado muy bien, que se han impresionado y bueno, ahora sí, están volando las balas de de veras y ahora sí hay que ver exactamente quién es el que puede traducir lo que están haciendo en las prácticas al terreno de juego en pretemporada. Entonces es muy importante. No, y por otro lado, pues es fácil también decirlo, ¿no? En un juego de, en un campamento, por más intenso que sea, no hay la agresividad, el golpeo, el tacleo, el ajuste del equipo rival para tratar de sacar a Sid Lamb del partido, me refiero que no recibe el balón. Este, tú sabes que en un campamento van a pulir una jugada hasta que le salga, es decir, no importa si están hasta incluso en el scrimmage azul contra blanco, de repente, vamos a repetirle esa. O sea, señor árbitro, permítame, y entra el coach a media cancha y le dice, brother, ahí tienes que haber hecho ángulo de blaqueo o salir de trampa porque la jugada era un counter. Este, o sea, es diferente y se entiende. También es cierto lo que dice Víctor, no hay jugadores, y eso es en todos los deportes, bueno, hasta en la oficina, ¿no? Que adentro, muy acá, y a la hora que realmente ya vienen los cocolazos de a de veras, espérame que si duelen o el nervio, los traiciona la presión, no sé qué hacer en esta jugada. Y por otro lado, siempre va a haber muchachos que destaquen, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado, todos los comentarios eran a Sean Wright como esquinero, que se parece a... Es largo. A Sherman, como el que grababa en la legión del boom, que acá, acá, cumplió de manera natural como equipos especiales. En el juego contra Filadelfia, que le dieron juego, ya nomás cerraba uno los ojitos para ver qué estaba pasando, y como por ahí estaba yo leyendo, ¿no? En una columna de somoscawes.com, ahora va a tener que competir por su lugar en el roster de los 53 con este muchacho Blant, que trajeron en quinta ronda de Luisiano State, porque queda... De ellos va a haber uno que va a estar equipado el día del partido, no dos. Sí, uno. Bueno, ya la práctica va... está a punto de empezar, empieza aquí a las 11, si no me equivoco. A las 11 y media. Bueno, a las 11 y 30 empieza para la prensa, a lo mejor ya están en el campo. Sí, ahí andan... ¿Qué queda, Ámbar? ¿A 25 metros de aquí? En el campo de prácticas. A tiro de piedra. Allí. Atrás de la barda donde está Ámbar, lástima, Margaritos, que la cámara no está acá y hay una barda. No, pero igual yo pienso que estarían entrenando dentro del Force Center. Está lloviendo afuera, ¿verdad? Estaba llovinando. Sí, es probable. Entonces, quizás. Pero bueno, muchísimas gracias a los que se conectaron en vivo y también gracias a los que vieron y escucharon el programa más adelante. Estaremos de regreso la semana que viene, miércoles 10... Sí, ya tenía el y media en la mente. 10 a.m., tiempo central. Muchas gracias, Víctor, Carlos. Claro que sí, Ámbar, Carlos. Un placer. Saludos a Luis Fernando Pérez. Saludos a Luis. Te fijaste con qué... me volteé y con qué tono de... un placer. No, dice, Víctor, qué gusto verte. Está bueno, Carlos. La gente no sabe, la gente no sabe lo que hace Carlos fuera de cámara. No, 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 ¿qué van a pensar? Él trata de ser bien profesional y cuando se prende la cámara... La gente es la sonrisa. Sí, sí, sí. Mira, qué risueno. Soy una finísima persona. Finísima persona. Es mi segundo lado. Nomás se bajan las luces y... Finísima persona. Bueno, gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Aquí en Somos Cowboys Radio, presentado por Ford. Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football Club. ¡How about this, Cowboys?! ¡Yeah! ¡Yeah!